Voy a levantarme cada día Con la sonrisa más grande Con la esperanza bien puesta Para continuar la vida Voy a seguir conjugando Amor, corazón y vida Cariño, esperanza, pasiones Como si estuviera jugando La vida es bella aún sin serlo La vida es bella cada segundo La vida es bella, es lo mejor que tengo La vida es bella vivir para saberlo Voy a pensar un poco Para avanzar como un loco Voy a vivir esperando Con la felicidad que nos vaya inundando Voy a correr el campo Como el atleta que corre Con la libertad de hacerlo A través de su destino I reach for the sky Why won't you take me outside Where I'll be free and fly Voy a seguir conjugando Amor, corazón y vida Cariño, esperanza, pasiones Como si estuviera jugando La vida es bella aún sin serlo La vida es bella cada segundo La vida es bella, es lo mejor que tengo La vida es bella, vivir para saberlo Voy a vivir esperando Con la felicidad que nos vaya inundando Voy a vivir para saberlo Voy a correr el campo Como el atleta que corre Con la libertad de hacerlo A través de su destino La vida es bella aún sin serlo La vida es bella, cada segundo La vida es bella, es lo mejor que tengo La vida es bella, vivir para saberlo Vivir para saberlo No, no, no Gracias por ver el video